Has estado haciendo recados toda la mañana, vuelves al coche y no arranca. En estos momentos llega una pregunta básica, ¿de dónde viene la avería? Primer síntoma, el testigo de batería o carga está encendido. Aunque cada coche es un mundo, uno de los síntomas más obvios de que algo va mal es que se enciende un testigo en el cuadro de instrumentos. Tiene la forma de una batería y el color rojo, aunque es cierto que puede variar. Algunos coches lo etiquetan como ALT o GEN, mientras que otros pueden dar un fallo genérico o usar otro testigo. Rápida comprobación visual a la batería. ¿Cuáles son las señales visuales de que algo no va bien en la batería? Sobre todo, tienes que comprobar que los bornes no estén sulfatados y asegurarte de que no pierda ácido por ninguna parte. Usa un voltímetro para ver el voltaje de la batería. El voltímetro es un aparato electrónico que nos indica el voltaje de la batería, directamente conectada al alternador, y puede ser muy útil para sacarnos de dudas. Con el motor apagado, la carga de la batería debería ser superior a los 12 voltios, pero con el motor encendido debería ser superior a los 13,5 o 14 voltios, dependiendo, eso sí, del coche. Gracias. 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 Gracias.